Y en el plano de los ecuatorianos en el exterior, sigue dando que hablar Moisés Caicedo porque esto puso sus redes sociales. El fin de semana estoy agradecido al señor Blum y Brighton por darme la oportunidad de venir a la Premier League y siento que siempre he hecho lo mejor por ellos, siempre juego al fútbol con una sonrisa y con el corazón. Soy el menor de 10 hermanos de una mala educación en Santo Domingo, donde él nació. Mi sueño siempre es, pues, el jugador más condecorado en la historia del Ecuador. Finalmente dice, los fans me han llevado en sus corazones y siempre están ahí en mi corazón. Así que espero que puedan entender por qué quiero aprovechar esta magnífica oportunidad. Bueno, a partir de ahí, Moisés Caicedo se volvió noticia. Lo cierto es que no entrenó el día viernes, no se presentó el día de ayer, no lo convocaron para el partido frente a Liverpool. Y hoy se cuenta en la prensa internacional que el cuadro del Arsenal va a aumentar, va a aumentar más plata, va a meter más dinero. 80 millones le ha ofrecido al Brighton y se espera una respuesta del cuadro del Brighton, aunque ya muchos están informando acá que el Brighton ha rechazado la segunda oferta del Arsenal. Así que lo quieren retener como sea a Moisés Caicedo. Tiempo Deportivo llega gracias al auspicio de Amalie, para que grites miles de goles por hora. ¡Gracias!